Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gracias.